Ok, buenos días jóvenes, vamos a comenzar esta nueva semana de la clase de TICS para el bachillerato en ciencias y humanidades. En primer lugar, como esta es la primera clase que yo tengo, bueno, la única clase que tenemos con ustedes en la semana, vamos a empezar corroborando la lista de asistencia. Voy a nombrarlos a cada uno de ustedes por su nombre y me efectúan para ver si está correcto. Vamos a empezar con Génesis Gabriela Funes Grijalva. Presente. Ok, así es su nombre, ¿está correcto? Sí. María José Enríquez Pérez. Presente. ¿Ese es su nombre correcto? Sí. Yaslin Griselda Velázquez Torres. Presente. Ok, ¿su nombre es correcto, Yaslin? Sí, profesor. Ok, David José Ordóñez Ordóñez. Presente, profesor. ¿Está correcto su nombre? Sí. Denzel Yair Cerrato Mendoza. Presente, profesor. ¿Está correcto su nombre, Denzel? Sí. Y Elmer Ismael Cruz García. Creo que no se encuentra. Pero, pero está el compañero, ¿sólo fue hoy que no vino o...? Ok. No sé, ¿alguien que no haya llamado? Creo que sí estuvo presente. Creo que es el internet de él estuvo mal ahorita. Porque sí estuvo. Ok, entonces, bueno, vamos a ver si se conecta, pues, en el transcurso de la clase. O si nos manda alguna excusa o algo, ¿verdad? Dígame, Naydele. A mí no me mencionó, profesor. Ok. Si me puede escribir su nombre, Naydele, en el chat, porfa, para agregarle a la lista. Entonces, este listado que se nos acaba de, bueno, no se nos acaba de dar, sino que se nos entregó en un tiempo. Es un listado, pues, hasta la fecha en la que se nos dio. Entonces, pueda que usted tenga algún, o haya tenido algún tipo de problema o se haya enlistado hasta ahorita. Entonces, sí le voy a pedir de que, por favor, en el chat, Naydele, me pueda escribir su nombre completo para poder agregarla a la lista. Gracias. Gracias. Ok, listo, Naydele, ya estamos agregadas a la lista. ¿Verdad? Igual, esto yo lo voy a pasar a la parte de dirección para que lo puedan corroborar posteriormente. Ok, vamos a verificar la parte del classroom de la clase. En la parte de TICS. Y teníamos una asignación, bueno, teníamos un material más que todo y teníamos una, una, una tarea, ¿verdad? La tarea, si no me equivoco, era sobre la parte de la web 2.0, ¿correcto? Y había otro tema también, ¿cuál, cuál, cuál era? Eran dos, era, era copiar el contenido, la web 2.0 y hacer un cuadro sin óptico, si no me equivoco. Ok, en esta parte, pues, no agregué la parte del, del cuadro sin óptico, vamos a establecerla, ¿verdad? No me equivoco. No me equivoco. No me equivoco. Entonces, cada clase tiene un contact ihren nombre, ¿verdad? abrí, pues, no me equivoco. services empresariales, ¿verdad? O sea, entonces... Y sería, ¿verdad? Vamos Skateder. Ok, entonces en esta parte pues ya, perdón. No aparece. No, no reconozamos. Ok, ya está el apartado para que podamos subir la parte del cuadro sinóptico y vamos a establecer la participación de algunos compañeros con respecto pues a la tarea que se estableció de la web 2.0 ok vamos a dejar la tribuna a quien quiera participar en este momento, en el caso alguien que me pueda definir un concepto de lo que investigó de la web 2.0 yo investigué de que comprende los sitios web que facilitan compartir información ok, perfecto algún otro concepto profe también de que les permite interactuar entre sí a varios usuarios ok, perfecto ya tenemos dos aspectos fundamentales de lo que es la web 2.0 en primer lugar tenemos la parte que nos permite compartir información y la otra parte es que nos permite comunicarnos con otros usuarios alguna otra persona que tenga algo más alguna otra aportación ok, por ejemplo no hay de link ok, bueno no hay de link nos comenta que hay un alumno que no que no está verdad no sé bueno, eso lo tendría que ver después no hay de link verdad no sé si bueno, lo vamos a agregar pero vamos a corroborarlo después bueno, por mientras alguien más que tenga otro concepto u otra característica de lo que es la web 2.0 algo que he investigado no sé María José algún comentario que pasa de ser un simple contenedor o fuente de información la web en este caso se convierte en una plataforma colaborativa ok la compañera Génesis yo no investigué ok Denzel Niño Denzel si nos ah, profe no lo investigué todo yo no lo me faltó no lo investigué mucho ok de lo que investigó díganos algo entonces no, que dice que la web 2.0 comprende aquellos que facilitan compartir ver compartir información inter pero por la habilidad el diseño centrado en el usuario y colaboración en el web 2.0 ok y Nayde ¿qué tiene que comentarnos? yo tampoco investigué profe ok bueno vamos a establecer una pequeña introducción con respecto a la parte de la web 2.0 como ya lo definieron los compañeros en sus participaciones una web 2.0 es aquella web que no se limita a establecer perdón no se limita a establecer contenidos sino que son aquellas web que nos permiten crear nuestro propio contenido ese es uno de los auges que nosotros tenemos con respecto a las nuevas tecnologías de comunicación por eso es que hay muchas páginas muchos sitios web que han tenido un éxito rotundo en función de gestores de contenido por ejemplo uno una de las una de las principales sitios web que son de este tipo de versiones de web 2.0 son las redes sociales por ejemplo aquí cada uno de nosotros y creo que sería sumamente raro alguien que no tenga facebook por ejemplo alguien que no tenga ningún acceso a ningún tipo de red social y si nos fijamos las redes sociales de cada uno van a estar de forma distinta por ejemplo en mi facebook no van a aparecer en mi en mi en mi muro por ejemplo las mismas cosas que le puedan salir al compañero David ¿verdad? no no vamos a tener los mismos amigos en común con la compañera Naidelin por ejemplo no vamos a a tener la misma parte del marketplace con la compañera Yaslin y no me van a salir los mismos videos por ejemplo que a la compañía de María José ¿por qué? porque este tipo de web 2.0 se caracteriza porque el contenido es un contenido interactivo y que va siendo en función de cada uno de los usuarios por ejemplo la plataforma de facebook contiene un un estándar por así decirlo de de una estructura ¿verdad? de una estructura de desarrollo por ejemplo todos vamos a tener nuestro muro todos vamos todos vamos a poder agregar personas todos podemos subir videos fotos contenido pero el contenido que nosotros almacenamos y el contenido que a nosotros nos aparece es totalmente diferente en función de lo que nosotros realizamos inclusive no sé si si les ha tocado o si conocen personas de otros países ustedes y el contenido inclusive la 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 apariencia va a cambiar de de todo pues en algunos casos por ejemplo se han podido haber en eh topado como como dicen popularmente en que nosotros en algún momento estamos viendo un un video en en youtube por ejemplo y que nos aparezca una etiqueta que nos dice este video no se puede ver en tu país ¿verdad? entonces por ejemplo a mí me ha pasado en algunas ocasiones me imagino que algunos de ustedes también se se pudieron haber encontrado con ese tipo de circunstancia y vemos que este contenido está siendo definido en función de una zona geográfica también ¿verdad? entonces esa es una de las importancias que tiene la parte de la web 2.0 y que se influye en función de la comunicación que nosotros tenemos para cada uno de nuestros de nuestros portales entonces eh siguiendo con la clase vamos a establecer solo permítanme un momentito ok vamos a ver en referencia a esta parte de la web 2.0 vamos a ver lo que es el tema de redes sociales siempre igual vamos a establecer una presentación esta presentación yo posteriormente la estaré compartiendo en la parte de classroom para que ustedes puedan hacer sus anotaciones correspondientes solo vamos a esperar que nos cargue un momento la parte de de la presentación estar un poquito ok aquí la tenemos ok vamos a estructurar a la parte de lo que son las redes sociales en primer lugar vamos a establecer un pequeño concepto de lo que es una red social si nos colabora génesis porfa un tipo de sitio de internet que favorece la creación de comunidades virtuales que permiten desarrollar los intereses de los usuarios compartiendo todo tipo de información ok si aquí nos fijamos nos aparece un un concepto un concepto muy interesante verdad que es compartir todo tipo de información y lo que es la creación de comunidades virtuales verdad con el solo hecho de que definamos la parte social ya nos establece pues una comunicación con el mundo verdad y añadiendo la parte tecnológica podemos decir que es una red para conectar personas por ejemplo ok si nos colabora María José por qué tanta demanda el gran desarrollo y la internacionalización de internet desarrollo de nuevos ordenadores y smartphone con aplicaciones forma rápida de contactar con cualquier persona en cualquier sitio mediante el uso de mensajería instantánea por ejemplo en esta parte de la pandemia podemos ver que bueno no sé si si ustedes pudieron o han podido observar que hay varios negocios que que han cerrado verdad que han cerrado por diferentes tipos de razones pero vemos también que la parte del comercio electrónico ahora se ha hecho como más como más tendencia por ejemplo verdad digamos si nosotros queremos comprar alguna cosa en internet ahora tenemos la parte del marketplace de facebook en el que nosotros podemos encontrar prácticamente de todo y es a lo que estamos hablando en la clase anterior por ejemplo verdad si yo quiero comprar un sujetador de celulares para la para la parte de mi carro por ejemplo ahí lo puedo encontrar pues si quiero encontrar un cobertor para mi mouse ahí lo puedo encontrar la otra vez estaba viendo por ejemplo unas que son como como unas pantallas que aumentan o como que se mira más grande una pantalla de celular por ejemplo verdad o sea vamos de cosas a cosas pues de cosas sumamente necesarias a cosas que algunas personas como yo esa ese volumen no lo considero tan tan importante por ejemplo solo permítanme un punto ok bueno siguiendo con con la parte de la clase vamos a establecer bueno la parte de de los dispositivos celulares verdad como como bien lo leyó la compañera en esta parte el auge de lo que son las redes sociales viene vinculado al auge que han tenido los dispositivos móviles por ejemplo ahora es bien raro encontrar una persona que no tenga un dispositivo y más con esta parte de la pandemia verdad se han vuelto muy importantes para el desarrollo de todas nuestras actividades entonces el hecho de que tengamos dispositivos que cada una de las personas prácticamente en el mundo tenga un dispositivo es algo muy muy importante y que hace que este tipo de actividades pueda tener un crecimiento sustancial con respecto a la a la realización de actividades similares de forma tradicional ok vamos a establecer algunas de las redes sociales más utilizadas en los últimos tiempos si nos colabora con esta primera whatsapp aplicación de mensajería instantánea mediante internet de manera económica y envío de fotos videos de 10 a 12 años hasta 70 o más los peligros es que el envío de contenido privado de multimedia provoca grandes problemas su uso crea tecno adicción y se crean problemas a la hora de expresar sentimientos bueno si miramos ahí básicamente el whatsapp se ha convertido en una de las herramientas primordiales para todo verdad hace unos años por ejemplo cuando empezaba la parte de la de la conexión y del tipo de mensajería una una de las más utilizadas era era eran los los blackberry por ejemplo recuerdo verdad y después vino el whatsapp y desplomó todo y ahora se ha convertido pues en la en la herramienta de comunicación instantánea preferida de todo el mundo verdad inclusive con la parte de los de las restricciones de seguridad y de la y de privacidad que tuvieron hace un tiempo siempre igual pues sigue siendo uno de los medios de comunicación más fiables utilizados por todo el mundo e inclusive por por empresas verdad hay muchas empresas que utilizan la parte de de whatsapp para el marketing y la comunicación con sus usuarios tenemos esta otra si nos colabora vamos a ver eh naid facebook es una red social en la que los usuarios comparten fotos sentimientos mensajes es gratuita y puede utilizarse mediante internet su uso va desde los 14 años hasta los 70 o más peligros compartir imágenes con otras personas puede provocar coadicciones y provocar la marginación al sujeto el uso indebido de la plataforma social puede provocar conflictos sociales por ejemplo en esta parte vemos que la parte de facebook tiene un cierto tipo de restricciones más que todo con respecto al uso no sé si a ustedes les tocó cuando cuando abrieron su perfil de facebook ponerle otra edad de la que no de la que no era por ejemplo ¿por qué? porque facebook no permite que personas muy pequeñas por ejemplo que los niños tengan usuarios debido a la a la parte de la gestión de contenidos recordemos que el contenido va siendo publicado por las personas que nosotros tenemos agregadas y va siendo en función de las cosas por ejemplo ahorita facebook tiene mucha parte de restricción por ejemplo si ustedes ponen una 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 publicación que tenga alguna canción con derecho de autor ya rapidito se la bloquea por ejemplo ¿verdad? entonces vemos que hay diferentes tipos de de interacciones con respecto a esta red social y pues aquí no se establecen pues algunas series de peligro por ejemplo me llama la atención esa última que dice el uso indebido de la plataforma social puede por provocar conflictos sociales por ejemplo uno de los más 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 notables es esa parte donde uno publica algo y la gente se ofende ¿verdad? digamos hay personas que son fanáticos religiosos y si uno publica un meme por ejemplo con respecto a a una a una situación de esa índole hay personas que se pueden enojar o viceversa pues tal vez una persona publica algo que a ella le pareció gracioso y a otro no entonces los conflictos sociales básicamente son son esos ¿verdad? que que alguien se puede enojar que alguien se puede resentir cosas así ok otra de las redes sociales es twitter si nos colabora el compañero elmer aquí es una red social en la que los usuarios comparten mensajes con todo el mundo mediante mensajes que no deben de sobrepasar los 140 caracteres peligros que un mensaje puede ser visto por todas las personas que tengan una cuenta a no ser que esta esté privatizada las fotos que publicas en tu tablón pueden ser utilizadas de forma que te pongan en un apuro ok en esta parte para los que han utilizado este tipo de red social este tipo de red social básicamente trata de establecer tipo pensamiento más que todo ¿verdad? así como como mensajes o cosas así ¿verdad? y una de las características que vamos a ver posteriormente es que si ustedes publican algo eso no se puede editar ¿verdad? digamos si yo publico un tweet y y lo escribo mal o o o lo escribo de una forma en la que no quise escribirlo ¿verdad? y lo envío yo ya no puedo corregir ese tweet tendría que borrarlo y volverlo a poner ¿verdad? entonces hay una una serie de características con respecto a cada una de las redes sociales que nosotros podemos ir utilizando por ejemplo tenemos esta Instagram compañero David aplicación utilizada en dispositivos móviles en la que se publican fotos para compartirla con todos los usuarios o alguna persona en concreto ¿qué peligro presenta? las personas las fotos pueden ser vistas por todo el mundo y utilizadas en tu contra cualquier persona puede localizarte si haces un uso inadecuado por ejemplo en esta parte de Instagram vemos que vaya algunas personas podrían confundir el uso de ciertos tipos de redes sociales muchas personas pueden decir ah no esto es igualito a Facebook por ejemplo es prácticamente lo mismo pero las personas que hemos utilizado este tipo de redes sociales vemos que los usos son totalmente diferentes ¿verdad? esta como lo dice está elaborada para la publicación de fotografías y ahora pues ya hasta hasta videos se pueden subir y todo demás ¿verdad? por ejemplo tenemos esta otra que es YouTube compañero Denzel si nos colabora sitio web en la que los usuarios publican videos y los comparten con todas las personas que tengan acceso a internet y a dicha web ¿qué puede ocurrir? si alguno de tus videos tiene algún contenido inadecuado o ilegal puedes meterlo en vez de meterte en un hilo al compartir cierta información puedes dar a conocer datos que puedan ser perjudicales o incluso puedan situarse en peligro por ejemplo en esta parte los canales de YouTube es lo que permiten realizar poder subir videos y poder compartirlos con cualquier tipo de persona esta red es muy utilizada y prácticamente todo el mundo puede tener acceso a un canal ¿verdad? y subir el contenido que uno quiera ahora de que las otras personas lo miren es otra cosa diferente ¿verdad? eso va a depender de los gustos por ejemplo hay diferentes tipos de canales por ejemplo hay canales que hablan de juegos ¿verdad? de diferentes tipos de juegos hay canales que hablan de cocina hay canales que hablan de manualidades hay canales que hablan de de hacer bricolaje entonces hay diferentes tipos de temas que nosotros podemos encontrar prácticamente de todo en en esta red social y que todos podemos tener acceso también a poder realizarlo ya sea para crear contenido o solo para visualizar también por ejemplo esta es una parte de las distribuciones de las edades con respecto al uso de estas redes sociales si vemos hay unas que limitan la parte de de la edad que se puede llegar a utilizar con respecto pues a este tipo de redes sociales si nos fijamos en la primera parte o en el o en el gráfico que tenemos ahí la mayor parte de población que utiliza este tipo de redes son las que están entre 18 y 45 años por ejemplo esa es la como la cantidad más grande de la gente que utiliza y vemos que hay una infinidad de redes sociales que hay para todo no sé si ustedes han escuchado de esta penúltima que aparece que se llama linkedin verdad es una red social por ejemplo como específica para trabajo verdad en las cuales ustedes pueden ver información de ofertas de trabajo de empresas y cosas así que permite pues al usuario poder conocer diferentes tipos de ofertas de trabajo para poder aplicar y que se aplica de forma en línea verdad ahora bien cuáles son las ventajas de establecer una red social si nos ayuda Génesis porfa perfectas para establecer conexiones con el mundo profesional tener información actualizada acerca de temas de interés además permiten acudir a eventos participar en actos y conferencias la comunicación puede ser en tiempo real pueden generar movimientos masivos de solidaridad ante una situación de crisis bastante dinámicas para producir contenido en internet ok bueno vamos a quedar aquí con esta parte de las redes sociales o mejor dicho con esta parte de contenido de las redes sociales para establecer el trabajo que vamos a desarrollar para la siguiente semana en vista de que estamos viendo la parte de redes sociales permítanme solo voy a dejar de compartir que estamos viendo la parte de redes sociales vamos a establecer una una exposición con respecto a cada una de ellas ¿verdad? entonces se le va a asignar una red social a cada uno para que puedan investigar y posteriormente vamos a definir qué es lo que se va a tratar en cada uno por ejemplo vamos a empezar con la compañera génesis ahí ya le vamos a dejar la parte del facebook ok génesis facebook maría jose vamos a dejarle la parte del instagram a jaslin le vamos a dejar la parte de youtube a davy vamos a establecerle el twitter a denzel le vamos a dejar el whatsapp al compañero elmer bueno si le pueden si le pueden notificar a él le vamos a dejar la parte de vamos a ver facebook instagram twitter twitter whatsapp 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 De LinkedIn. A la compañera Nay de LinkedIn le vamos a dejar el TikTok. Y, bueno, no sé, el compañero José Luis Cruz existe, va. Está él. ¿Cuál fue el que me dejó a mí? Elmer. Elmer. LinkedIn. ¿Lo tenemos, Elmer? Sí, ya lo anoté. Ok, usted vino tardecito, ¿verdad? Sí, pero que no me da a enseñar. Ok. Ok, ahorita lo anotamos en la clase, entonces. Ok, ¿todos tienen su tema? ¿O falta alguien? Por ejemplo, volvemos, retomamos. Génesis, el Facebook, María José, Instagram, Yaslin, YouTube, David, Twitter, Tencel, Whatsapp, Elmer, LinkedIn y Nay de LinkedIn, TikTok. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Estamos claros con el tema que tocó a cada quien? En el caso, por ejemplo, de que, vaya, digamos, viene la compañera Yaslin y dice, no, puchica, fíjate que yo quiero el tema de TikTok porque yo lo sé usar más y yo hago TikToks y no sé qué y así. Y la compañera Nay de LinkedIn está de acuerdo en cambiarle el tema, por ejemplo, porque ella le gusta más el YouTube, entonces pueden hacer sus cambios internos siempre y cuando ambos compañeros estén de acuerdo y que lo notifiquen, ¿verdad? Ok, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a realizar con respecto a estas redes sociales? Lo que ustedes van a hacer es distribuir, bueno, darnos a conocer cómo funciona, cuáles son las características, definirnos esa red social, los usos que se le pueden dar y establecernos algo, pues, que nos haga conocer este tipo de circunstancias. Por ejemplo, el compañero Denzel, que le tocó la parte del WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Él nos tiene que decir qué es el WhatsApp, darnos una breve historia de lo que, de lo que, cómo funciona, por ejemplo, el WhatsApp viene siendo desde el año tal y, o sea, darnos una descripción de la aplicación. Después nos tiene que explicar cómo funciona, cuáles son los usos que se le dan y nos tiene que dar algo, algunos datos propios de la parte de WhatsApp. Por ejemplo, el compañero nos puede decir, ah, miren que en WhatsApp se pueden crear grupos o se pueden hacer difusiones, por ejemplo, ¿verdad? Y nos tiene que explicar los procesos. Para la parte de YouTube, que le toca a Yaslin, por ejemplo, nos puede decir cómo se crea un canal, para qué puede servir el canal, las suscripciones, ¿verdad? Cómo dar las notificaciones. O sea, yo lo que quiero es que ustedes, cada uno, nos expliquen cómo funciona esa red social, ¿verdad? Ahora bien, para fortuna o desgracia de todos ustedes, ¿verdad? En la gran mayoría, creo que todos las han usado. Aquí creo que la única que medio se puede salvar, o creo que no, porque, bueno, es la compañera Naideling. En el caso, porque yo no tengo TikTok, nunca lo he usado, ni sé cómo se hace, entonces, ahí sí le voy a preguntar, por ejemplo, porque sí me llama la atención qué es eso. Entonces, no sé, puede ser un pro o un contra que ella tenga en que yo no sepa qué es eso de TikTok, ¿verdad? Pero los demás compañeros tienen igual la desgracia o la fortuna de que todos hemos utilizado todas esas redes sociales, ¿verdad? Entonces, van a tener que venir a dar una muy buena explicación con respecto a todo eso. Ahora bien, lo que sí necesito que me investiguen y que digan en su exposición es la forma en la cual se financian estos, estas redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, todos sabemos que el WhatsApp es gratis, que el Facebook es gratis, que el Instagram es gratis, o sea, todas estas redes sociales son gratis, pero entonces, ¿cómo subsisten, pues? ¿Verdad? ¿Cuál es el auge que estas redes sociales tienen para poder tener la inversión millonaria que tienen? ¿Verdad? Entonces, esa es una de las cosas que yo necesitaría que me investiguen para esas redes sociales, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta parte de redes? Dígame. Esta que me puso usted, yo no sé qué es, no podría poner mejor Snapchat o Tumblr. Ok, me parece bien. Snapchat quiere... Elmer, mátese con su propia mano. Ok, vamos a dejarle Snapchat. ¿Esa la domina, va? Un poco. Ok. ¿Sabe más de qué? De la que me puso. Porque la otra ni la conocí. No, está bien, perfecto. Hay alguien que quiera cambiar también, por ejemplo, no sé, tal vez la compañera Génesis me diga, profe, mire que yo no tengo Facebook y yo quiero hablar de, no sé, de Vine. Digamos. O de, o que vaya, por ejemplo, la compañera María José me diga, profe, yo no tengo Instagram, yo quiero hablarle de Telegram, por ejemplo. No sé, estamos a tiempo todavía, chicos. Están de acuerdo con sus temas o como el compañero Elmer, alguien quiere cambiar. Estamos en la disposición todavía, ¿verdad? Tienen, así, están como, como, como esos presos que les dicen, vaya, declarate culpable y te condenamos menos. No, vaya, pues, todos quedamos bien, estamos, esto, solo quiero recordarle que esto queda grabado, para todos. Ok, entonces, ese, ese va a ser el, va a ser el parámetro que vamos a utilizar la próxima semana vamos a empezar con la primera exposición. ¿Quién va a ser el primero? El que le toque, ¿verdad? Entonces, todos tienen que estar listos para el día jueves tener su presentación. Vamos a realizar la exposición en función de una presentación y, bueno, la vamos a subir ya a la parte de la plataforma, ¿verdad? Dígame. Acabamos de cambiar con David, yo voy a usar Twitter mejor y el Snack. Ok, solo permítame, lo voy a agregar. Ok, solo comparto en pantalla la parte de, eh, de la, de la exposición. Ok, entonces tenemos, número uno, la compañera Génesis. Con el tema Facebook. Tenemos, número dos, la compañera María. Con el tema Instagram. Número tres, la compañera Yaslin. Con el tema YouTube. Número cuatro, compañero Davey. ¿Cuál me dijo Davey? Snapchat. El número cinco sería el compañero, perdón. Denzel. Con el tema de WhatsApp. El número seis sería el compañero Elmer. Con el tema, ¿cuál sería su tema, Elmer? Twitter. La número siete sería la compañera Nay de Ling. Con el tema, eh, TikTok. Y la número ocho, el número ocho sería el compañero Luis. Con, ah, él no le ha designado ninguno. Eh, vamos a ver cuál podemos asignar. Alguien que me diga una red social que le gustaría que pusiéramos ahí. Porque no, no sé, no sé, otra, otra red. Ah, vamos a poner la, la de la música, ¿cómo se llama? Spotify. 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 Así creo que se escribe, ¿no? En vez de la R va la T, profesor. Así. Sí. Ok, perfecto. Ok, de nuevo, ¿estamos bien con todas estas? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante? ¿Alguna oración que alguien quiera dar antes de concluir esto? No. Ok, se cierran las votaciones entonces. Entonces, este va a ser el, los temas que tenemos para, para esa exposición. Para el día jueves de la próxima semana tenemos que tener la subida para comenzar con las exposiciones. Ok. Bueno, entonces, hasta aquí quedamos el día de hoy. Nos estaríamos viendo hasta el próximo jueves. Igual, desearles una feliz semana, un éxito en cada una de sus clases y nos estamos viendo posteriormente, ¿verdad? Mucho cuidado y bye, bye. Ya pueden irse desconectando. Gracias. 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 Gracias.